¡Shut up and sit down! Mar, si mal no recuerdo ese es su canal entonces bueno, yo les voy a dejar los enlaces de todas las chicas en la cajita de información para que vayan y las chequen porque somos varias y pues sí, las dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!